Televidentes de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy lunes 5 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 213 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 20.933 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 17.989 se han recuperado, 2.164 se encuentran aislados en sus casas, 75 están hospitalizados, 59 en UCI y 646 personas han fallecido. Al municipio de La Paz llega la campaña Corona Vida. La jornada inicia mañana a partir de las 7 am en los parques San Francisco de Asís, José María Oñate y Fray Joaquín de Orihuela, donde se llevarán a cabo la toma de muestras, entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad para evitar la propagación del COVID-19. Esta estrategia es liderada por la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de La Paz, en coordinación con las EPS. La Secretaría de Salud Municipal y la ONG Humanos 3D gestionaron la donación de 100 prótesis para personas con amputación de miembros superiores con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Angustiada, así, se siente la acordeonera Nathalie Patiño. En medio del dolor que le embarga, la acordeonera tuvo que entregar en prenda de su acordeón para poder costear los gastos médicos de su madre, quien en ese momento se encontraba enferma y lo hizo en medio de un concurso en el que participaba. Pero su madre murió y ahora la acordeonera no cuenta con los recursos para poder tener de vuelta su herramienta de trabajo. Y lo más complicado es que apenas cuenta con escasos días para poder entregar dinero. Bueno, que, bueno, a la fundación primero que todo con mucho respeto, claro, que pues al menos me hagan una llamada o algo, me digan, hija, no, no vamos a pagar o sí, o mira, de parte de la fundación te damos este granito de arena y así, y a la gente pues también que, que pues me haga para eso, ahí tengo los números que me escriban, yo estoy respondiendo a todo, pues que, que, como te dije, que se pongan las manos en el corazón. Una persona perdió la vida a la madrugada de ayer en la vía que comunica San Diego con Kodasi. Se trata de Duvangisid Ortega Carvajalino, de 29 años, quien se transportaba en una motocicleta y chocó contra un árbol. La víctima falleció de manera instantánea. En delicado estado de salud, permanece en una clínica de Valledupar, Duder Cabarcas, de 29 años, quien sufrió un accidente de tránsito en el barrio San Jorge, luego de colisionar contra una camioneta cuando circulaba a bordo de una motocicleta. Al parecer, la víctima omitió una señal de tránsito y sería la causa del siniestro. Tres personas resultaron heridas a machete, luego que sujetos que roban mangos en la ciudad, al parecer de nacionalidad venezolana, atacaran a los propietarios de la vivienda donde hurtaban los frutos. Los afectados son un domiciliario, un adulto mayor y un menor de edad. Este domingo, fallado sin vida debajo del puente La Quebrada, en jurisdicción del municipio de Pailita, sur del Cesar, Alfonso Enrique Moreno Moreno, quien al parecer murió por inmersión. La mañana de este lunes fue asesinado a bala en la vía Norián-Aguachique, en mediaciones de la vereda La Morena, Eber Quiñones Mora, quien fue ultimado por parte de delincuentes que le hurtaron la motocicleta en la que se movilizaba. En el estadio 12 de octubre, ante Cortuloa, Valledupar Fútbol Club ganó dos goles por uno. Con este triunfo, los vallenatos ascienden a la octava casilla del campeonato con 15 unidades.